Esta nariz es otra de las que hice en el programa anterior, también como parte del cuerpo, y ahí pude explicar perfectamente cómo fue que se estructuró esta nariz, que pudiéramos hacerla claramente sin ningún problema en un retrato. Pero antes de hacer la última mano, voy a mostrarles este tatuaje que hizo Christian Araya, que es un tatuador que tiene su estudio en San Francisco de Dos Ríos. Es un artista, al igual que los otros dos compañeros que trabajan con él en ese estudio. Vean ustedes que es una iguana que él tatuó hace poco en la piel de una persona, y que lo muestro porque realmente vale la pena tomar en cuenta este tipo de arte, que es de los más espontáneos que hay, porque directamente sobre la piel no hay chance de borrar, ni mucho menos. Y Christian ha demostrado aquí una gran capacidad, igual que los compañeros allá, igual que Moisés y que Alan, que trabajan en ese estudio. Un saludo para ellos. Así es esta parte de la mano, la que voy a hacer también parte de un círculo. Aquí voy a ver cómo salimos con esta mano, porque es una mano cerrada. Entonces, tenemos, como les digo, el círculo, pero bien podría ser un cuadrado, un rectángulo, porque hay colegas que hacen sus dibujos basados más bien en otra forma geométrica diferente a la que yo utilizo. Y un cuadrado les puede resultar a ellos mejor, pero a mí me resulta mejor un círculo, que podría convertirse incluso en un óvalo, depende de la posición de la mano. Aquí voy saliendo con la posición de los dedos ya doblados aquí, este que es el más pequeñito, y luego giro por acá, saco aquí la anatomía de la mano sin ningún problema. Aquí es el dedo, vamos a quitarme los anteojos porque no veo nada. Después pongo acá el otro nudillo del dedo pulgar, obviamente está muy arriba, porque la posición de él es totalmente diferente y la función del dedo pulgar es totalmente diferente a los otros dedos. Aquí sacamos la forma de la mano. Ya se ve claramente el brazo donde llega y se da forma a la mano en esta muñeca, y que aquí también hay unas pliegues que hay que considerar porque no es que la mano llegue así nomás y queda lisa, no, tiene su anatomía y hay que respetarla para que sea más creíble a la hora de verlo ya terminado. En las anteriores manos vieron ustedes que las hice abiertas, ahora estoy haciéndola cerrada para que veamos que la forma en que se dibujan estas cosas son parecidas, siempre partiendo de un círculo, en mi caso, no digo el caso de los demás. Ustedes se acomodan como quieran, no tienen que hacerme necesariamente caso a mí, le pueden hacer caso a otro profesor que diga otra cosa diferente, siempre y cuando el resultado sea bueno, que eso es lo que más importa. Aquí es esta parte que sí les voy a indicar que hay que revisarlo muy bien, porque cuando la mano está en una posición diferente, está cerrada, puede ser que haya errores anatómicos que hagan que la mano se vea muy mal, entonces será muy importante que ustedes revisen eso cada vez que van trazando. Así como esta mano y las anteriores que se han hecho en este programa, habrá que practicar todo el tiempo y lo que más les recomiendo es que, ahora que es tan fácil tomar fotografías, ya sea con el celular o con una tableta, ponga su propia mano o ponga la mano de algún hermano, primo, sobrino, hijo, nieto o lo que sea, para que le tomen la foto, eso sí, con luz muy apropiada, ojalá cerca de una ventana, para que se produzcan tonalidades diferentes, luces por un lado, sombras por el otro, y empiezan a practicar, valiéndose siempre para iniciar con un círculo que ya voy a borrar, porque ya no lo estoy necesitando, para que quede el dibujo un poquito más limpio. Recuerda que lo que yo hago aquí, en estos segmentos, son bocetos, no son trabajos terminados, los trabajos terminados, los trabajos terminados quedan para cuando utilizo todo el programa para una sola obra, que ni aún así, porque 24, 26 minutos, pues lo que hago es una sugerencia de algo, ya sea acuarela, ya sea dibujo, carboncillo, acrílico, cualquier caricatura, marcador negro, lo que sea, porque es poco el tiempo. A usted le corresponde en casa tomarse el tiempo necesario para que las cosas le vayan a quedar mucho más elaboradas. Aquí voy a gastar un poquito esta zona de aquí, porque me queda muy grueso el dedo en la parte de abajo y no puede ser. Ah, bueno, los nudillos ya se ven aquí en posición, como les decía yo, para tocar una puerta, recuerda. Es como se toca y ahora aquí lo que se hace es que el nudillo ya está doblado. Entonces, se ve prácticamente el dedo en proyección. Aquí tengo una parte de la proyección del dedo, aquí tengo la otra. Ya que no se ven las uñas, lógicamente, porque está en otra posición totalmente diferente. Voy a hacerle la sombra rápidamente, ya que tengo un poquitito de tiempo, no es mucho. Recordándoles que me visiten en facebook.com, raya inclinada, dibujando con Arcadio Esquivel, para que vean este y cerca de 400 proyectos más. Todos explicados debidamente, elaborados pedagógicamente, para que usted no se pierda. Es un método que he aprendido en la Universidad de Costa Rica, después de tantos años de dar clases ahí, que ahora los aplico para que puedan ustedes aprender a distancia, si así se quiere decir, cómo dibujar, no solamente una mano ni un pie, no, cómo dibujar retratos completos, paisajes completos, caricaturas enteras, manga, porque de todo hay ahí. Mi teléfono, 2272-5912. Bueno, aquí es nada más repasar un poquito, ya con eso voy terminando, aquí también. Aquí hay un pliegue, aquí hay otro. Y después aquí, un poquito de sombra. Aquí también. Vamos a ver si logro dar una sensación de dedos doblados en una mano. Así, en cuestión de 8 minutos. Ya aquí se ve bien definida la manita. Como les digo, es una manita doblada, como cuando uno va a tocar una puerta. ¿Verdad? Más que nada, eso es. Y aquí se ve que los nudillos van en ese orden, ¿lo ven? Van inclinados porque esto se mete más dentro de la mano porque es un dedo más pequeño. Aquí se ve claramente. Voy a hacer el giro acá, para que no haya ningún problema. Y se vea bien definido el dedito de esta persona. Aquí lleva más sombra, pero bueno. Vamos a omitirla por cuestiones de tiempo. Ya ustedes, como les digo, podrán ponerle con el tiempo necesario todos los detalles. Ahí se ve. Y aquí también tengo los pliegues que se deben ver un poquito. Aquí también. Y estas arruguitas propias de la muñeca cuando hace que la mano se incline hacia un lado o hacia otro. Aquí otro poquito detalle anatómico, al igual que acá. Y también esta que se topa con esta otra de ahí. Ya con eso tenemos. Y listo. Esto ha quedado. Vamos a poner la firma porque no la he puesto en ninguna. Ah, no, no sé, debemos subirla un poquito. Aquí está. Listo. Hemos hecho tres manos en tres posiciones diferentes en este programa. Ojalá que les haya sido de mucha utilidad. Y les invito para que estén conmigo en otros programas aquí en Canal 13, nuestro canal. Muchas gracias y recuerden que siempre hay un tiempito para dibujar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!